La nueva concejala del Grupo Socialista, Saida Roldán, tomará oficialmente su cargo este sábado en el Pleno de Conformación de la Corporación Municipal. Después de que la alcaldesa le haya encomendado la Consejalía de Educación, Saida Roldán ofrece su disponibilidad y apoyo a toda la comunidad educativa de nuestra localidad. La concejala explica cómo ha sido su proceso de entrada en las listas del PSOE, donde tomó parte como número 9, precisamente el que da la mayoría absoluta. Pues nada, eso fue sobre octubre del año pasado. Vinieron a mi casa y la verdad yo sorprendida porque yo nunca, nunca había pensado que esto pudiera, que yo pudiera pertenecer a una comitiva así. Y nada, mi primera entrada fue que no, porque yo no es que, verá, ni entiendo ni no entienda, pero que no, que no se me pasó nunca por la cabeza. Y nada, volvieron a buscarme y yo me lo pensé. Y mi familia me animó, tuve el apoyo de mi familia y nada, decidí de meterme en esto. De todos, de todos, mis amigos, mi jefe, que también me apoyaron en su momento, mi familia, todo el mundo me ha apoyado. Si no yo hoy día no estoy aquí. De la campaña electoral recién vivida destaca el apoyo de los marcheneros y marcheneras al equipo socialista, al que califica de magnífico. Muy bien, muy acogida por todos los marcheneros y marcheneras. Una campaña preciosa, emotiva, porque hemos llorado, nos hemos reído, hemos estado muy arropados, muy, muy, muy arropados. Y con un equipo maravilloso y creo que muy preparado para comenzar a trabajar. La jornada del 26 de mayo, la alegría fue enorme entre los integrantes del PSOE, que fue el partido más cercano a obtener el siguiente concejal. Bueno, yo primeramente muy sorprendida porque yo no me esperaba, verá, yo los resultados se venían, ¿no? Se veían y porque la gente en cada barrio que hemos estado, el apoyo, y tú sabías que María del Mar, verá, que salía como arcardeza, pero ya hasta qué número llegaríamos, eso a mí me pilló como nueva de sorpresa. Yo miraba a uno, miraba a otro y decía, Dios mío, que he entrado, que mi compañero Rafa también. Y es que a María Arca le ha faltado nada, nada de... entonces nada, muy, muy, muy contenta. Zayda Rordán asume la Consejalía de Educación en la que releva a Víctor Montes y se dirige a los directores y AMPAs para ofrecerles trabajar conjuntamente y con muchas ganas. Pues nada, muy bien, muy contenta, hombre con nervios porque para mí esto es de principiante en esta nueva andadura, pero muy bien, muy bien, con muchas ganas y nada, una etapa nueva en mi vida y vengo con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. Nos hemos reunido todos juntos, después cada uno... yo mi concejalía la llevaba a Víctor, Víctor Montes, y nada, él tengo todo su apoyo y el de todos mis compañeros también me han brindado que me ayudarán en lo que... hasta ponerme yo al día y que Víctor, que nada, que iremos juntos, me presentará lo que es AMPAs y directores de cada colegio y a partir de ahí pues ya empezaré yo mi andadura. El propósito tengo mucho, nosotros, yo voy a seguir manteniendo los colegios, el mantenimiento, si hay algún tipo de rotura pues ahí estaré para facilitar los arreglos y para seguir trabajando y si hay algún proyecto por parte de... tanto de AMPAs o de directores, que nada, que aquí estoy yo, que voy a apoyarlos y trabajaremos juntos, con muchas ganas.